La salida de Gustavo Overman, que hoy se vio escaso de balones al frente, pero no es culpa de él, no le dieron balones. Sí, realmente no tuvo, o sea, no tuvo la forma. Argentina en diagonal es bueno. Eso que tienen problemas para la contención del agua, ¿no? Los holandeses, acá el balón filtrado lo busca Zabalé. Ahí, la viene trabajando Argentina, el servicio largo. Ah, esta es buena pelota, ¿no? Muy larga. Recuerde que mañana por Univision. Estaba jugando en cuadrangular que hubo en Monterrey. Acá viene Argentina, el trazo largo. Cuatro de Independiente. Guardameta Oscar Ustari. Cuidado con esta, dentro del área. La reclaman y se vieron los nigerianos a verla. Pues yo creo que sí, yo creo que sí era penal. Claro, le enseña la pelota, se la tira largo, tira la patada tarde y le pega casi en el muslo. O sea, mira, o sea, es un penalti clarín. Sin moverse, le pega Messi, gol. Un gol, gol, gol. No sé si le guarde ese resto físico que ocupa el jugador para un cierre de partido más como este. Pero si lo tiene, va en Nigeria. Uy, el arquero sale mal, el arquero sale mal. Sale a una zona donde podría no ir. Sale, se complica, le metió la mano a la pelota. Le metió la mano a la pelota. Sigue que va, sigue que va, sigue que va. Parece buena. ¡Messi, Messi, Messi! Está cuidado. Y vemos ahí, mira, cómo se la toca de primera, cómo llega Agüero. Se ta... La corra. Armenteros la toca, se mueve como un posible receptor. Viene mejor Biglia. Abre bien la pelota. Agüero. Balón filtrado. Largo. El arquero. Sale, sale el arquero. No hay arquero ahora. No hay arquero ahora. No hay arquero. De Femi y luego la suerte del guardameta. Pero qué jugada, mira nomás cómo entró a darle vida por este lado Agüero. Ahí espera la jugada. Él tira gol, o sea, para buscar el tercero Argentina. Ahora tiene más espacio que nunca por la desesperación misma de él. Voy a dejar al capitán Zabaleta que la filtre al área. Agüero. La pelota le quedó a Biglia y Zabaleta. No se entendieron el... Le damos las gracias. Cuatro minutos. Y nada. Al campeón anterior, ¿no? Sí. Y al rival. Epa, epa, jaloneos. Mira, le pueden mostrar la tarjeta aquí por... Pero mira, pero mira también la camiseta, cómo se la rasgaron. Pero salió buena como la que compró allá Fernando. Mira, salió buena. El típico hoyazo que se menciona tanto. Sí, pero al centro. Sí, claro. A la olla, o sea, el centro es a la olla. El hoyazo es precisamente porque está cerca de la portería. Si a la banda ya no te sirve. Y por eso lo echa el técnico, te digo, va con brazo, con pierna, con cabeza, va con todos. Es un jugador, me imagino, de 90 minutos. Este es muy complicado. Llovizna ligera. Allá en Poco. Tiro de esquina. Lo negocian Agüero. Sigue el balón ahí, cerca del área, cerca del tercero. Agüero.